Buenas tardes a todo el público, me encuentro aquí con la comadre y con el compadre Venga comadre, nos platiquemos un rato Fíjense que como todos se dieron cuenta pues el día de, el día de como se llama, el día de Un regalito para mi hija, el día de, en la semana pasada pues se le entré un dinero a mi hermana pues Entonces, para sacar ya digamos todo, o sea ir dejando ya todas las deudas que se tenían Entonces aquí con la comadre se le debía cuatro mil quetzales Porque la otra vez se le espera la persona que se le entregué en vida al compadre Le dije que le iba a entregar mil por mil por mes pero con todo eso lo de mi mamá pues se me complicó Entonces me vine a la capital como a las 10 de la mañana, son como a las 3 de la tarde Y vieran que el tráfico está horrible No se puede, el tráfico está bien, bien, bien complicado Y pues me decidí venir, me di una vez directo para acá Comadrita venga Venite, no, venite con tu padrino Venite, listo ¿Qué tiene la galera, pe? No se que tiene Está berinchuda No, ahí está así el, digo Ahí sumó así el, ya hubiera Entonces Cansa venir a moto o goza Ah, sí, cansa, pe Maneja hasta allá, retirado Está retirado Sí, yo manejado Yo manejado Solo de aquí está el semillero, se siente el Pero uno ya acostumbrado, ¿no? Ah, pero aunque uno se acostumbrado, casi cuatro horas de hasta allá para acá O sea, sin descansar la moto Ah, bien, pasé comiendo ahí a la espincla Ah, pobre, está harto Pasé comiendo ahí a la espincla Pues tenía pendiente lo de No de la comadre Ajá Porque quiere que deje pagar De repente ya con el dinero, pues que se le deje Pues no sé que van a Ah, tienen que ir a pagar Todavía no han pagado allá No, o sea, yo no sé yo eso, digo No, ma Pero la cuestión es que el compadre me enseñó una factura Pues sí Oye, te sacaron todo de aquí Sí, limpiaron ¿Y eso que limpiaron ahí? No sé, son mis papás, Adelio Yo solo vengo a trabajar ¿Voy milagro que estás aquí vos? Sí, yo no jamás tengo mucho aquí No ¿Dónde estás trabajando ahora? Paguate ¿Ah? Paguate ¿Y qué estás trabajando allá? Bus ¿Y qué ruta tenés? Es de Echela Solo para Echela Pero ahorita me vine Estoy adelante de Ebañila ahorita Solo me llama Yo necesito una persona Pero allá en la capitula ¿De? ¿Para qué? Sí, porque para que me voy a grabar Y todo eso Pero de repente me ha dedicado ¿Cuándo? Oye, te voy a dejar mi número La cuestión es que como ahorita Ando haciendo mototaxi allá Todo ha gustado Por eso fue que compré otra moto Y la viejita pues la voy a vender Porque ya no O sea, está buena pues Pero por el motor muy pequeño Para irse ya para acá Y callate, cosa del demonio Está ahí viendo compadrito Dale, compadre, compadre, ¿cómo estamos? Es que no haya venido Porque ya tenemos problemas Siéntese Vamos a arreglar cuentas Dale un poquito de agua ¿Cómo estaba compadre? Por aquí tengo que ver Luchando por la vida Que me disculpe que no haya venido Pero verá que se me complicó Toda allá Bueno, las personas dicen que La vuelta había quitado Pero era que se puso bien mal A mi mamá No tuvimos que internar Y un montón de cosas Pero ante todo pues Ya hasta yo se Me he logrado Pues ahí sí que estaban Naciendo las personas Que Que él ya me haya dado El dinero para pagar Que saber que hice yo Y todo eso El fin de semana pasado Que va al sábado O domingo Que fue temprano Pues se le pagó La deuda que se tenía Con mierda Entonces ahorita Al compadre Se le va a dejar La mayor parte De la deuda Cuatro eran cinco mil Va compadre Me dejé mil aquel día Quedaban cuatro mil Entonces se va a pagar Más que todo Cuasi más del 80% De la deuda Ya se va a quedar Una colita Para Para fundir ¿Por qué lo hago así? Porque Quédame que no Me alcanza a juntar Todo el dinero De un solo Imagínese Todo lo que debía Para la cara Y debía comida Debía esto Mira que Fueron unos meses Bien feo Porque se me juntó Todo Ya no sabía Que hacerlo Pero Ahí si que Gracias a Dios Dios aprieta Pero No ahorcándote Como te has dicho Pues gracias a Dios Me pude liberar Una parte De mi dinero Que tenía embargado Y pues de eso Voy Voy a ir Como se llama Pagando mi dinero Para la compadre Y como estaba La vista Ya no le creció Eso Blanco Nada Ya no le molesta Mucho El sol Bueno ¿Y dónde estaba? No Nada O sea Supuestamente Había que trabajar Hijo Porque solo Vienen de salir Y volví a salir Porque Con el aire Hizo destroces También Ah Por eso fue Que Bostó los árboles Acá De allá Sí Pero No 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 Cállate Para acá Nada No Por eso Gracias a Dios De nosotros Aquí Me Me Deseo Nada Por 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 Eso Eso Destroces Yo Todo No Me Paro Lo A lo que venimos entonces A pagar Créanme que bonito se mira el dinero aquí Pero todo ¿Cómo lo he hecho para pagar? Pues como decían las personas Si uno paga No, si uno no paga ¿Por qué no paga? Y si uno paga, ¿de dónde saco el piso? Con la gente uno nunca queda bien Entonces Ahorita pues creo que Va a quedar la mayor parte Saldada ya con Con la deuda o no sé si ya lo pagaban Pues eso ya es que es de ustedes Mi compromiso de ustedes es Después de tanto tiempo cerrar ciclos Porque Si, si cuesta bastante Si ya las personas quieren Digamos seguir apoyándolo a los compadres En otras situaciones pues ya Miraremos más adelante Pero lo que quiero ahorita Digamos dejar saldada la mayor parte De la deuda Con don Arnoldo pues Porque la verdad que Me ha tenido mucha paciencia Y Y que es cierto Va, él se molestaba Porque a veces me decía Mire, usted suele jugar conmigo Porque yo venía Y no traía nada O a un pochitillos Y créanme que con eso No se hace nada Va, compadre Pues dejemos eso Va, el problema De que a veces Supuestamente Va, le ofrecen a uno Que le va, le va a perder eso Que es la hora Dijo que él Ya se hace una tránsia Y ahí donde uno Ya va perdiendo pues La confianza Bueno Así que también Van a disculpar Ustedes Yo voy a pasar Para darle un poquito A Brenda Pero Con la moto que cargo Y Y todo eso Voy a ver si va a apoyar Alguien A mi la rota Fin de semana Porque ahí creció el río No se puede pasar No, de jabalí No, porque ahí crece el río Y con la moto No hace que me vaya A caer ahí Va Entonces, mire pues compadre Se le debía Cuatro mil quetzales Va El día de hoy Le voy a dejar Tres mil quetzales Va Que Tendríamos Una deuda nada más De mil quetzales Para fin de noche La cuestión es Digamos Salir con ustedes Porque la verdad Que pues me han tenido Mucha paciencia Y me imagino Pues de que Solicitaron ustedes El material Y todo eso Pues tampoco Se lo han o no regalado Y la verdad Que Ellos pues se pusieron Las pilas Porque Imagínate Si por mi Fueras Hasta estos tiempos Se hubiera puesto La lámina Y Dios Si hubieran Si hubieran Llenado de agua Todos ahí Va Entonces No, compadre Una Quédame Que yo me siento Bien Bien apenado Con ustedes Y pues venía Para acá Pero dije No, mejor Voy directo Ya con los compadres Porque la verdad Que necesito Primero Pagarles Y hacer el video Pues de que Se está pagando Como le digo Como le digo A las personas A veces A veces Las personas Critican Si uno paga Critican Si uno No paga O sea Nunca va a quedar Bien uno Con las personas Pero lo que estoy Intentando yo hacer Es pues saldar Todo Y pues A la larga Pues ir reparando Un poco El daño Que se hizo Porque la verdad Que Las personas Confiaron en mi Pues y lo que hice Yo a veces Fue Pasar Medio abusivo Porque Esa la verdad Va a comprar Entonces Vamos a A darle A darle Con el pistol Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Mil Póntelo Ahí Bien Contadito Mil Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos Ahí Dos Mil Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres Mil Esto es Para pagar Otras Cosas No me Mira Así Como Madre Porque Solo Pagar Soy Solo Pagar Ay Tenga Para la nena Para le cobre Sus cobros Hay Visto Bueno compadre La verdad Que yo me siento Muy apenado Quédame que He tratado He tratado La manera De estar De estar Consiguiendo El dinero De una Otra Forma Trabajando Allá Pues También Me he echado Ganas Allá Con eso De Que sale De mototaxi Y Trabajar Un montón De cosas En la Capital Porque Lo que Necesito También Y También Susbagando Gastos También Va Porque Tampoco Puedo Decir Yo Es Que Le Pague A A Los Compadres No Voy a Dar Gastos Este Miel Entonces Cuesta Bastante Pero No Se Que Pena Compadres Yo Le Agradezco Porque Quiero Un Nuevo Que Un Día Que Me Estaba Trabajando Que Un Otro Sábado No Había Le De Un Trabajando Y Como No Estaba Trabajando Porque Me Cabe La Cabe La De Dio Se Dio Se De Ahí Me Apoyaron Con Esa Y Dio Gracias No Pero Siempre Dejo Cero En Milpita Gracias A Dios No 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 Sembro Hoy Sí ¿Cuánto Te Poyas Ahí? Trece ¿Cuánto? Está Ahí Está